Y me faltó valor para pedir que no te vayas Dijiste adiós y el eco de tu voz Por si el querer me acompaña Por mi padre soy De todo lo que ahora estoy sufriendo No pido más Cuando te llamo de tu amor Siento que voy muriendo De mi hogar te hizo tu ver Quise llamar en ti con tu ver Mi lamento y mi dolor De mi partir en la emoción Desde entonces tu reproche Me lastima un corazón De mi hogar te hizo tu ver Quise llamar en ti con tu ver Mi lamento y mi dolor De mi partir en la noche Desde entonces tu reproche Me lastima un corazón Quise llamar en ti con tu ver Quise llamar en ti con tu ver Lo que más me faltan en ti con tu. Quise llamar en ti con tu amor Que no te vayas hasta que me pueda se despliegar la cosa que sigue en mi corazón se despliegar esas cosas que son tú y las trajo si eres por esa de mar nuestro gran amor perdón yo me acaso no se debe perder si es triunfante y no hagas ocasión antes de partir por última vez dime que me quieres para no sentir que si tú te vas nuestro amor se duele antes de partir por última vez abrázame fuerte para no sentir esta soledad que me voy sin muerte antes de partir por última vez dime que me quieres para no sentir que si tú te vas nuestro amor se duele antes de partir por última vez abrázame fuerte para no sentir esta soledad para no sentir esta soledad y si dejes y si dejes y si dejes y si dejes que si dejes Gracias, señor presidente.